Hablando de jóvenes, en Bolivia, jóvenes impulsan la reutilización de desechos orgánicos caseros para transformarlos en fertilizantes que podrán producir alimentos, medicinas y flores en macetas dentro de espacios reducidos como pequeños apartamentos de ciudades. En apenas tres semanas se cosecha tierra fértil. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. La casa de la tierra es diminuta. Su terraza no supera los 16 metros cuadrados. Pero aquí se cultivan plantas que producen frutos, hortalizas, medicinales y ornamentales. Se usan los residuos orgánicos como restos de comida, cáscaras, todo lo que está vivo. Nosotros tenemos la innovación de estas composteras, estos sistemas que son por medio de activadores o microorganismos. No son lombrices, no es otro tipo de sistema. Es un acelerador de bacterias que introducimos en la compostera y eso nos permite justamente acelerar el proceso de transformación de la basura en biofertilizante en tierra, pero solamente en tres semanas. Es un tiempo récord. Normalmente una compostera se tarda tres meses. Nuestra tecnología que viene de México, de GTA, de la doctora Josefina Mena, que ha trabajado esta acelerantes con microorganismos, que además de la velocidad, al no producir olores, al pasar directamente de lo verde a lo café, no hay vectores, no hay moscas, no hay ratones, estas cosas que también es otro de los problemas que presentan algunos sistemas de compostaje. En este caso no generamos ni moscas ni lixiviados, que es este líquido negro que sale de la basura orgánica. Se aprovecha todo lo que no consumió la familia. El pan duro y las cáscaras de huevo, ricas en hierro y otras nutrientes, se pulverizan en la licuocleta y junto a los otros residuos van a la compostera. Nuestra biofertilizante tiene 30 partes de carbón por uno de nitrógeno. Es una tierra carbonizada y eso permite mejorar suelos. Si tenemos suelos muy inertes en nuestro campo, en nuestro jardín, podemos vaciar el biofertilizante y eso va a permitir a la tierra absorber los macronutrientes, que eso es una gran ventaja ahora en tiempos de tanta contaminación, porque estamos metiendo muchos químicos a nuestros suelos para hacerlos, para forzarlos a ser fértiles. Es un círculo virtuoso. Los microorganismos se alimentan y reproducen con los residuos orgánicos. A las tres semanas de la primera siembra de desechos, Gaby y Pablo hacen su primera cosecha. Cosechan tierra. Ecofractal se ha convertido en un equipo de trabajo ahora en La Paz. Hemos sido apoyados por la cooperación sueca y Swiss Contact. La intención es que estas composteras puedan hacer que funcionen durante años, entonces no tengan que adquirir cada cierto tiempo y tranquilamente una de estas composteras con bacterias te dura 10, 15 años. Como toda cosecha, la de la tierra fértil también se guarda y pronto acunará un plantín. De una compostera pequeña de 100 kilos, la familiar, se cosechan 40 kilos de tierra. La compostera, en pleno funcionamiento, con microorganismos, capacitación y seguimiento incluidos, ronda los 60 dólares. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.